Un momento, pasamos con el comentario de nuestro compañero Gertian Lantigo. Adelante. Gracias Carolina, Francis, amado a todo el equipo de producción. Miren, a propósito de lo que dice del planteamiento, que sería interesante analizarlo, del doctor Guerrero Heredia, que no es santo de mi devoción, y no es santo de mi devoción porque dice cosas, muchas de ellas sin fundamento científico, como fue aquella vez que él dijo, no hay COVID. De hecho, eso le debió, debió conllevar una sanción a este médico, porque un médico no es cualquier cosa, y un profesional no puede decir lo primero que le llega a la boca. Y amado exponía sobre eso hace un momento, que una cosa es una persona común y corriente, que quizá no es profesional, que exprese su opinión, tiene el derecho. Pero un profesional no puede decir todo lo que le llega a la mente o a la boca, porque cuando un médico dice, recuerden en el año 2020, no hay COVID. Gente que le cree por su nivel profesional, puede ser que se descuide, ah, no, 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 Guerrero Heredia dijo que no, que no hay COVID, yo voy a andar sin mascarilla, te infecta y te mueres. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es de él. Y eso, en un país desarrollado, debió provocarle una sanción a él. ¿Cuál? La que fuese. Porque está desinformando, siendo un profesional. Que lo diga una persona cualquiera en la calle, eso es otra cosa, pero un profesional no. Y por eso, yo, desde ese momento, dejé de seguirlo a él. Porque dije, no, 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 te amo lo que estás hablando, disparate. Y yo trato de aprovechar mi tiempo en cosas constructivas, en cosas que se pueden fundamentar, que se pueden argumentar y que se pueden probar, contrastar, verificar. Entonces, ahora, a raíz de diversos estudios que han salido, de la felicidad del dominicano, de los países más felices del mundo, y así sucesivamente. Dice Guerrero, otra vez, Guerrero Heredia, ahora es tendencia, y ha dicho que el dominicano es feliz porque es, el término que él utilizó, porque es estúpido, porque es ignorante. Habría que ver el nivel, el argumento, lo que sí yo creo que el dominicano lo cree todo. El dominicano, decía Leonel, no conceptualiza, yo no estoy de acuerdo con Leonel ahí, sí hay muchos dominicanos que conceptualizan. Y hay otros que dicen, y vi un meme muy interesante, que dicen, yo solo sé que no sé nada. Y sí, gente que realmente no sabe nada. Porque si usted no investiga, si usted no dedica por lo menos 30 segundos, para ser exagerado, 30 segundos, no, vamos a llevarlo a 10 minutos. Si usted no dedica por lo menos 10 minutos, diarios, semanal o mensual, a leer algo, entonces usted no va a saber nada de nada, o por lo menos a ver algo, porque ya no hay que leer necesariamente. Ya la información está en un documental, la información está en un video, en una entrevista. Me comentaba Pedro que un comunicador de aquí, el fin de semana colocaba una entrevista que le hicimos a un bombero sobre qué hacer si usted se incendia. Yo no lo sabía. Porque decía por ahí un científico que todos somos ignorantes, solo que no ignoramos las mismas cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos a nuestro programa un experto que nos enseñó qué hacer si usted se incendia. ¿Qué usted hace si usted se prende en fuego ahora mismo? La mayoría de la gente no sabe. Por eso lo trajimos. ¿Qué es lo que dice ese especialista? Lo correcto es tirarse al suelo, taparse la cara y dar vuelta, hasta que aparezca lo que aparezca. Que no puedes correr, dice ese especialista. Porque si corres, avivas el fuego por el oxígeno. Por eso es importante saberlo. Entonces, el dominicano lo cree todo. Pero el dominicano investiga poco, lee poco o revisa poco. Repito, no tiene que ser a través de la lectura, ya puede ser a través de una entrevista. Eso que le estoy planteando ya la gente no tiene que buscarlo en un libro. Ya lo tiene en una entrevista, qué bueno. Y mientras está fregando o pelando lo guineo, como hago yo, cuando estoy pelando lo víveres, pongo mi teléfono ahí y estoy escuchando, aprendiendo. Es lo que debe hacer el dominicano. Para no dejarse, no dejarse engañar, no dejarse manipular. Porque hay muchas, muchas formas de manipular el pensamiento de la gente. Incluso la conducta de la gente. Yo envié un video a propósito de la República Dominicana y el relajo que somos en algunos aspectos. Para que ustedes vean, los agentes, les dije, andan muy ocupados, especialmente aquí en San Francisco, en los pueblos, poniéndole multa a los motoristas. Pero yo me topo con esto, creo que el domingo, si mal recuerdo, este camión, miren, primero la placa no se ve. Fíjense que yo le acerco a la placa y la placa no se ve. Eso debe conllevar una multa o por lo menos un llamado de atención a ese vehículo. Escúseme, amigo, pero por lo menos lave el camión. Por lo menos la parte de la placa, lávela. Para que se pueda ver y cualquier accidente se pueda observar. Pero mira, eso que está ahí arriba está suelto. Exactamente. Eso que está arriba está suelto. Por eso lo grabamos, porque yo voy detrás y digo, ¿y quién le pone a este señor? ¿Quién le da seguimiento a eso? Ven, hay cosas más importantes, porque una persona sin un casco es menos peligroso para la sociedad que ese canasto que va arriba. Eso se cae, viene detrás de un motorista y se mata. Se accidenta. Pero también un carro tratando de esquivarlo puede chocar a otro o chocar a un motorista. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es tomar en cuenta qué es, cuál es la prioridad. Entonces, los agentes de la DGC, y yo digo, atención Francia, ayúdame aquí, que tú eres especialista en cuestiones municipales. Las multas, las multas que se pongan en un municipio, creo que una parte deben quedarse en el municipio. Para que entonces nosotros en San Francisco digamos, mira, aquí vamos a trabajar a ponerle multa a tú el mundazo. Tú el que se parque en un lugar inadecuado, tú el que ande sin la reglamentación. Pero es a todos, no solamente a los motoristas, aquí solamente a los AMET, se enfocan en los DGC, se enfocan en los motoristas. Es cierto, es cierto que ellos andan sin el casco, pero eso provoca menos daño que el que se va en rojo. Y eso lo podemos probar científicamente. Un agente sin casco provoca menos daño a la sociedad que el que se va en rojo, que el que se va en vía contraria, que el que anda con un canasto suelto, pónganlo por pantalla. El que anda a alta velocidad. El que anda a alta velocidad, porque los accidentes que provocan muerte son los accidentes que son a alta velocidad, salvo aquellos que involucran vehículos pesados cuando lamentablemente atropellan a una persona. Y no hay que entrar en detalle. Pero cuando nosotros evaluemos e investiguemos en este país, la causa principal de la cantidad de muertos por accidente es por la alta velocidad. Si nosotros hacemos, miren, ponemos una cámara. Vamos a hacer eso. Es el tiempo que a veces no me da. Aquí en la avenida Frank Rullón. Ahí con Bienvenido Fuerte Duarte, gracias Blackie. Y grabamos lo que pasa ahí. Señor, es increíble. Ahí deberíamos poner un agente de IGESET. Venga acá, que ustedes vienen en vía contraria. Tanto. Y que esa multa, una parte vaya a IGESET o al Estado, de manera directa al gobierno central, pero que la otra parte, qué sé yo, un 60-40, Frank, si pudiera ser. Un 60-40. 60 para el municipio y el otro 40 para el gobierno central. Para que entonces nosotros podamos sacarle provecho y la gente se organice. Con la chapa, con la placa. Claro. Es decir, todos los vehículos que se registran en domicilio San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, debe venir ese dinero. Aquí, aquí, al municipio. Entonces, le proponemos eso. Atención, señores candidatos a diputados y actuales diputados de la provincia de Duarte y del país, que ojalá debería ser uno por. ¿Para qué tenemos para Cámara de Diputados? Bueno, sí, para que hayan dos, ok, se han discutido dos veces, pero debería ser uno por provincia. No hay tanta gente haciendo nada ahí. Entonces, esa propuesta la queremos hacer a ustedes. Entonces, las multas que se coloquen a los conductores debería una parte de ir al municipio. Hay estados en Estados Unidos que viven de eso. Que gran parte de su ingreso es por las multas. Y no hay que mencionar a Nueva York, ¿verdad? La gente le anda corriendo a los famosos tickets de la policía. Pero la policía anda en eso. Pero no es solamente detrás de los motoristas que anda. Anda detrás de todo el mundo. Y si usted va de velocidad, tiene un ticket. Pero si usted se parqueó en un lugar inadecuado, tiene un ticket. Pero si usted lleva algo encima de su vehículo, tiene un ticket. Entonces, el Estado le saca provecho a eso y organiza el tránsito. Organiza el tránsito. De manera que el llamado a los agentes dice, pónganse en lo que tienen que estar. Y no en cosas triviales, persiguiendo motoristas. Ellos le hacen menos daño, aunque están violando la ley también. Pero le hacen menos daño a la sociedad que aquel que anda con ese canasto suelto. Bien, gracias.